...desde Kirchner y ya estamos saludando a Alfredo Simón, nuestro colega periodista del noticiero que estaba anoche en el lugar, en el momento preciso. Forma parte del equipo cuyas imágenes están dando la vuelta al mundo. Sin dudas y quiero decirles que hoy me lo confirmaron porque me llamaron de una radio de Colombia y cuando les dije que habíamos captado esa imagen y le dije que era de la televisión pública del noticiero, de la televisión pública de la Argentina, me dijo, quedate tranquilo, está en todo el mundo dando esta imagen, se está viendo en todo el mundo. Quiero resaltar fundamentalmente la carrera de Javier Altamirano y de Milena Arnaldo. Ellos son realmente los que se tienen que llevar todos los méritos, aplauso, medalla y besos para ellos dos porque ellos fueron los que trabajaron y captaron ese momento. Yo estaba situado a un costado y la verdad nadie, nadie se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿Cómo es esto, Alfred? Porque realmente viendo la imagen se trata de un movimiento, la estamos compartiendo, la imagen de la televisión pública del equipo, fue nada, una milésima de segundo. Sí, a tal punto que Javier, el camarógrafo, me dice, Alfredo, detecté un movimiento raro alrededor de Cristina, pero no sé qué fue. Nosotros nos quedamos haciendo unas notas una vez que la vicepresidenta ingresó a su domicilio y una mujer se acercó y nos dijo, hay que cuidar a la vicepresidenta, le tiraron un botellazo. Esa era la sensación que había en el momento. Que la agresión pensaban ustedes que había sido ese intento de... Claro. Cuando nos damos cuenta de lo que pasa, cuando llegamos al canal y nuestros compañeros nos dicen, ¿vieron lo que sucedió? Tienen la imagen. Y Javier dice, vamos a verla porque yo vi un tumulto y estaba con la vicepresidenta. Cuando vamos a ver las imágenes, ahí detectamos que Javier tenía esta imagen. Ah, es importante. Claro. A qué distancia... Estuvimos toda la mañana hablando del tema con esta edición especial de Televisión Pública Noticias. Alfredo, consultarte, ¿qué distancia? ¿10 centímetros de la cara de la presidenta? ¿Cuánto? Yo calculé más o menos entre 20 y 30. La verdad es que nosotros hicimos un flash, inmediatamente llegamos de allí. Y no había información, era solo la imagen que teníamos de lo que habíamos captado. Sí. En algún momento, les tengo que confesar algo, en algún momento pensamos que en el grupo que lo veíamos, que era un arma de juguete, también imaginamos que por el gesto de Cristina, de agacharse y tocarse, le habían lanzado agua. Habíamos pensado porque se toca, si así sigue. Y además, porque después la vicepresidenta continúa el recorrido saludando a los militantes y la custodia la deja. Dura como 5 minutos ese trayecto, que la verdad también a nosotros nos llamó poderosamente la atención porque el gesto más natural hubiese sido tomar a la vicepresidenta y llevarla a la casa. ¿Y cómo lo reducen a este hombre? Porque también eso llama la atención, ¿no? Los militantes. Los militantes. La primera reacción, si se ve la imagen, las primeras reacciones de los militantes y después la Policía Federal, que es la que se encarga de la custodia de la vicepresidenta, lo detiene. Pero los que primero lo agarran son los militantes. Estamos compartiendo la imagen. Hay un muchacho con una, lo decíamos más temprano, con una remera colorada, rosa, fucsia, de pelo muy corto, barbado, que se da vuelta, parece ser uno de los primeros que reacciona. Y extiende su brazo. Hay otra toma que también fue hecha por parte de quienes estaban con teléfonos celulares en el lugar, en la que aparecía este muchacho como casi deteniendo él con su brazo a la persona que había tratado justamente de disparar el arma, que había intentado este magnicidio. ¿Fue así? Fue así. Fue así. Incluso, después de verla varias veces, nos damos cuenta que gatilla. Es decir, en ese momento era muy difícil de entender y muy difícil de poder comprender que un loco se haya metido entre la gente a hacer semejante locura. Por un segundo, imaginaron qué hubiera sucedido si este hombre hubiera llevado adelante lo que hubiera pasado. ¿Qué pasaría en la Argentina hoy? ¿Qué sería el día de hoy? ¿De qué estaríamos hablando? Además de, seguramente, hablando de una vicepresidenta muerta o muy malherida, ¿no? Porque el disparo era a la cabeza. Y una conmoción social impresionante. Mirá, esta es la imagen del celular. Claro. ¿Ves? Esta imagen nos permite ver que ella se dio cuenta de lo que pasó. Quizás en el momento no le dio la magnitud. Exactamente. Cayó después. Exactamente. Porque sigue firmando libros. Eso, exactamente. No tomó dimensión. Y tampoco la custodia, porque si hubiera tomado dimensión, enseguida la retira. La ingresaba al domicilio. Mínimamente la ingresaba al domicilio particular. Eso quiero hablar, porque uno de los temas de cuestionamiento durante la mañana es cómo estamos cuidando a nuestros mandatarios, el operativo de seguridad. Y daría la sensación de que estaba todo un poco librado a la multitud. Ale, me tocó ir casi todos los días a la casa de la vicepresidenta a cubrir este momento. Y la verdad es que después pensaba, ¿cómo haces para controlar, para que las 300, 500 personas que todas las noches se acercan a saludarla, vos puedas tener la seguridad de que ninguno está armado y quiere cometer semejante locura? ¿Cómo lo, cómo haces? ¿Qué haces? ¿Palpas de armas a cada una de las personas? No lo sé, pero no permitís que se acerquen tanto. Claro, pero también ahí tenés la decisión de la vicepresidenta. Ella, ella quiere, ella tiene ganas de saludar. Ese agradecimiento, ese amor de la gente hacia ella. Ella lo devuelve con esta acción de bajarse todos los días del auto y saludar uno por uno, firmar los libros, sacarse fotos. También hay una decisión personal de la vicepresidenta y todos sabemos que cuando ella decide hacerlo... Tiene que ver con una modalidad de ser política, de la que hablábamos más temprano también hoy a la mañana, que involucra no solamente a dirigentes del peronismo, sino también a dirigentes de otros espacios políticos, pero que tiene, particularmente en nuestro país y en Latinoamérica, esta forma de convivencia y también de intercambio con los afiliados partidarios, en este caso con la militancia, y también con este reencuentro de Cristina Fernández, después de lo que ha sido la apelación hecha por el fiscal Luciani en el marco del juicio por vialidad, reencuentro con la vicepresidenta. Bueno, Alfredo, gracias. Sí, solamente quiero, para cerrar, reivindicar... Por ahí no está bien que lo haga yo, que lo hagamos nosotros, pero bueno, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Quiero reivindicar el trabajo de todos los laburantes de la televisión pública, de todos los compañeros y compañeras de este noticiero, porque ayer había cámaras de todos los medios, de los de cable y de los medios de canales abiertos. Y la única imagen nítida, clara, que teníamos para ver el momento en que un loco le apunta a la cabeza de la presidenta era de la cámara del noticiero y la televisión pública. Estoy orgulloso de trabajar en este canal. Eso lo quería decir. Muchas gracias, Alfredo. Saludamos a todo el equipo y a todos los que estamos trabajando hoy en esta edición especial, ¿no? Porque todo el canal claramente está siguiendo el tema en esta edición especial. Yo creo que hay un...